Buenas, buenas suscriptores, aquí estamos ahorita mostrándoles ya ahora este día inauguran la Biblioteca Nacional, así que ahora va a ser la inauguración de la Biblioteca, aquí esperando toda la gente cuando sea la inauguración. ¿Qué tal, Luz y Calleja? Buenas tardes, queridos suscriptores. Lo único que está diciendo Luz y Argentina no van a permitir que adentro más que solo los periodistas que le graban al presidente, así es que los demás se van a quedar a esperar que sean las 8 de la noche, nosotros no podemos porque no tenemos transporte, así es que tenemos que adaptarnos al transporte público y a ese a las 6 ya estamos nosotros en la parada buscando transporte. Pero aquí les vamos a hacer unas tomas para mostrarles ahí cómo ha quedado. Y cómo ya están haciendo los últimos retoques para que llegue el presidente. Así es, así que ahí estamos, miren, ahí están lavando ahorita las gradas también, ahorita un señor ahí está lavando las gradas. Hay ando trabajadores del MOVI, del FOBIAL ahí trabajando adentro, haciendo los últimos retoques para venir a cortar la... ¿Cómo se llama la...? La cinta de inauguración. La cinta de inauguración del presidente y el alcalde, me imagino. Sí, y aparte de eso, miren esta gran pantalla que ahorita están arreglando ahí porque lo van a pasar para el público que va a estar afuera. Así es. Lo van a pasar por medio de esa gran pantalla. Así es. Hay que esperar ahí, ¿verdad? La gente que tiene su transporte, ¿verdad? Puede esperar y estar viendo todo lo que el presidente va a hablar en esa gran pantallota que ya la mostró Henry. Así es. Así es. Así es. Así es. Así que ahí está, miren, qué belleza. Bonito quedó la Biblioteca Nacional. Creo que... La verdad, sí. La verdad que eso es un trabajo excelente que le han regalado a nuestro presidente... a todo el pueblo. A todo el pueblo porque va a servir para todos los jóvenes mayores y niños que vengan a tratar, pero todo el mundo, este, trata de averiguar algo por medio de los libros, por medio de los computadores ahora, esta biblioteca es una de las mejoras de Centroamérica. Sí, la verdad que sí. Ahí va a haber este también, ciber. Ciber va a haber ahí. Sí, va a haber ciber. Ahí para ir a los niños que quieran ir a buscar algo. Hay quienes que no tienen computadora o algo. Aunque ahora el que no tiene, no está en la escuela. Porque el Presidente dio a todos los niños de primer grado hasta noveno grado, les ha dado computadora, ¿verdad? Y ya no se dio a los de bachillerato. Todos tienen sus computadoras que se las ha regalado el Presidente Nayib Ukele. Es cierto, es así. Vamos a buscar ahí, vamos a ver si aquí ven, para ver cómo se ven. Bueno, ahí les vamos a hacer unas tomas ahí para que vean ustedes, suscriptores, cómo ha quedado. Ahora vamos a subir un poquito el palito aquí del portador del celular, para que ustedes observen cómo ha quedado. Aquí vamos a ver, aquí ahorita. Ahí vamos a sacar un poquito. Ahí están todavía los trabajadores, ahí haciendo los últimos retoques. Así que miren, ha quedado precioso esto. Ahí les vamos a hacer un video, cuando ya esté inaugurado ya esto, les vamos a hacer un video ahí para todos ustedes y mostrarles adentro cómo está adentro, para que vean cómo ha quedado, que ha quedado precioso. Bueno, aquí los estamos subiendo ahí ahorita un poquito para ver, para mostrarle a todos ustedes suscriptores, cómo ha quedado este, esta biblioteca grande, mega biblioteca. Así que ahora va a ser inaugurado, pero va a ser a las 8 de la noche, va a haber cadena nacional, ya está anunciado por el presidente Nayib Bukele, así que le agradecemos ahí por estas grandes obras que está haciendo aquí en el país. En el país, la verdad que sí. Bien bonito ha quedado. Algo único hay en nuestro país. La verdad que sí, que acortaran de la biblioteca todavía. Y al ver esto, pues, un gran avance en el país, gracias a, creo que Taiwán, China. Sí, China, ¿eh? China, Taiwán, creo que, ¿eh? Sí. Que les ayudó al presidente de ustedes, un gran presidente que tenemos en nuestro país, ¿cierto? Un orgulloso de estar en este país. Es una donación. De ser salvadoreña. Es una donación. Y miren, aquí van ya trabajadores jóvenes, ya ve. Ya van saliendo de aquí, de la biblioteca. Ya tal vez andan preparando la oficina para donde van a estar ellas, o ellos. Bueno, así se vive ahorita aquí, miren, aquí están esperando a la gente, ya el momento de la inauguración. Y esto es que comienza, pero ya más tarde esto va a estar peor repleto. Sí, repleto. Ajá. Nosotros no podemos quedarnos porque, como ya dije antes, ya las ocho de la mañana se va a hacer la inauguración. Y es muy mecha para nosotros, porque no podemos quedarnos. Así es. Bueno, aquí dejamos entonces este video, suscriptores. Ahí, compartan, denle like, suscríbanse aquí al canal de Lucy RCB. Así, bendiciones para todos. Y aquí les mostramos lo que es, cómo ha quedado la Biblioteca Nacional. Así que denle like, comenten, comenten qué les parece, cómo ha quedado la Biblioteca Nacional. Dejen su comentario aquí en el canal. Y apoyen aquí el canal de Lucy RCB. Ediciones para todos. Adiós. 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 Adiós.